Esa es la pregunta más, y nos tenemos que ir a un corte, la conversación está interesantísima, porque es un problema que ahí saltamos de un tema al otro, que no puede ser. Los entornos, son realmente un problema, digo, cambia mucho... Mi viejo me contaba que un día Perón dijo, estoy rodeado de adulones y alcahuetes, y todos aplaudían. Aplaudan. Esa es la verdad, porque era variopinto el de Menem, parece no existir el de los Kirchner, ¿no? Perón tenía, por ejemplo, el diario Democracia, lleno de antiperonistas, y los aplaudía, y dijo, yo no quiero peronistas, quiero periodistas. Claro, claro. Ahora, ¿por qué pensamos que no existe el entorno? ¿Por qué pensamos que hoy las decisiones se toman en una habitación? Porque es un solo hombre que acumula todo el entorno. Sí, pero sin embargo, me dice Víctor, que sí existe un entorno. No, no, yo quiero decir otra cosa. Claro, que el entorno es uno solo. No, 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 para mí el entorno son varios, no, no, no. Yo lo veo de otra manera, sin que no... el disenso vale. Es tal que te dice que no llueve y llueve. No, no, pero él habla de hoy. Él habla de hoy. Hablo de hoy. Él habla por hoy, no hoy en general. El entorno para nosotros es uno solo. No, pero digo, hoy Néstor y Cristina tienen una serie. Pero me parece, pero bueno, es un matrimonio. ¿Cómo es? A ver, está sin nombres, pero está el que te dice que no llueve y llueve. Sí. Ya me imagino cuál es. Está el que dice que... Que no aumenta la presión. Que está lleno y está vacío. Que está lleno y está vacío. ¿Quién más? Está el que te dice que es barato y es caro. Claro, no, ahí está. Lo sentés así, bueno. Pero funciona así, no desde hoy, eh, toda la vida. Yo lo vi toda la vida. Además es un matrimonio, tiene que estar de acuerdo. Sí. Y desacuerdo del privado. Ahí está la foto que define, ¿qué crees que es? Sí. Claro. Vos qué, diríamos, ¿qué preferís eso o que se estén peleando? Se estén quedando a trompar, ¿no podés? Es eso. Es eso. Funciona así la cosa. ¿Y séquito? Bueno, séquito y entorno es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, claro, es alrededor. ¿Ella tiene maquillaje peinado todo el tiempo alrededor? No, maquillaje, ¿cómo? Maquillaje peinado. Se arregla ella sola. ¿Se arregla sola? Bien. Ah, mira vos. Uno pensaba que por ahí había algo más. No tiene maquilladora antes. No. Realmente ver y escucharlos, todas las historias. Hay más, eh. Me imagino, pero tenemos un montón de cantidad. Mirá, ahí está muy bien. Esa foto es linda, linda. Esa foto es terrible, porque es la primera vez que una mujer se sienta en el sillón de Rivadavia, ¿no? Mirá. No, no. ¿Por qué? No, no, no. Sí. La primera mujer fue Isabel Perón. No, pero elegida directamente. Isabel Perón fue elegida. No, no, pero Isabel Perón fue elegida por el suelo también. Bueno, Víctor, Roberto. Víctor. Gracias.